Con motivo a las festividades de Santo Tomás Apóstol, el próximo 23 de diciembre en Ixtlán de Juárez, en punto de las 11 horas, se llevará a cabo la última carrera de ciclismo de montaña, donde los pedalistas pondrán en práctica sus conocimientos con la bicicleta. Las categorías invitadas para este magno evento serán Elite, Avanzados, Intermedios, Master 30, 40 y 50, Infantil, así como Femenil. La comisión organizadora de esta justa aseguraron que después de la carrera van a premiar los primeros lugares de las diferentes categorías. Cabe mencionar que en esta prueba de montaña se va a repartir 12 mil pesos en premios. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.